Estamos con Mónica Varas, ganadora del Open de España de Cross Country Cofidis en categoría juvenil femenina. Hoy ha habido una lucha de poder a poder con Nadia Lozano. Sí, bueno, estaba muy fuerte, además que se habrá estado pateando el circuito y tal, porque vive aquí al lado. Y yo, bueno, me di una vuelta ayer y ya está, pero igualmente mis objetivos ahora mismo son los estudios, que el martes empiezo con la selectividad y a ver qué notas puedo conseguir sacar. Y pues llevaba dos semanas prácticamente sin coger la bici y bastante contenta con la segunda posición. ¿Qué quieres estudiar? Pues voy a intentar entrar en veterinaria, pero bueno. Como carrera es muy bonita. Te quería preguntar, ¿qué significa para ti el haber conseguido la victoria en este Open de España de Cross Country Cofidis? Pues es un mérito bastante importante porque yo este año tampoco me lo esperaba haberlo ganado, porque no estoy motivada, por así decirlo, no estoy en los mejores años. Y bueno, pues esto sirve para dar un pasito más para adelante y que sirva de motivación algo. De acuerdo, pues nada. ¿Qué te sirva para reencontrar las ganas de bicicleta? Gracias. Gracias.